Todavía recuerdo el día en que me puse en sus manos, que prácticamente en la clase de prueba no era capaz ni de decir hello, ni de expresar absolutamente nada. Y cómo desde cero empezamos a crear las bases para poderme defender en el día a día. Como todos sabéis, pues ahora el inglés es una herramienta que es muy necesaria para cualquier tipo de trabajo. En el mío desde luego es fundamental, por el tema de viajes, reuniones, emails... Y bueno, la verdad que desde que me puse en sus manos, tiene un equipo espectacular. Siempre con los objetivos bien claros, de que mi idea era saber manejarme, saber expresarme, poder mandar emails, poder llevar reuniones, poder sobre todo entender, mejorar el oído. Y gracias a ellos, pues he mejorado muchísimo, tengo un muy buen nivel y la verdad es que las clases no me han costado nada. He aprendido mucho y ha sido siempre muy dinámico. Entonces yo la verdad que es una experiencia que la recomiendo. Yo recomiendo que la gente se ponga en sus manos porque desde luego el método es eficaz y merece la pena, merece la pena.